Aleluya, aleluya, desespérate Satanás ahí, tú estás derrotado aquí en la iglesia, apente de bota la cosecha Jesús te derrotó, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, sal demonio, salga ahora, salga gritando, gritando Brujería del diablo, salga, espíritu del demonio, salga, espíritu de brujería, salga, vete demonio ¿Quién eres tú? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando aquí en la iglesia, apente de bota la cosecha? ¡Eso es bueno, eso es bueno! Sale este cuerpo, quémalo Señor Jesús al diablo, confiesa tu derrota y sal de acá ¡Quiero matarlo! ¿No vas a poder? ¡Quiero matarlo! ¡Y yo no quiero matar a sus niños! No vas a poder porque Jesús está aquí ¡No quiero matar! Esta mujer está buscando a Dios Y al buscar a Dios Va a hacer salvo a toda su familia Tiene que salir ¡No vas a poder diablo! ¡Diablo es mentiroso! ¡Quiero matar a sus niños! ¡Quiero matarlos! ¡Suéltalos! ¿Y quién lo mató a Goliat? ¿Quién lo mató a Goliat? Jesús Tiene que salir, cae por tierra ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Van saliendo, van saliendo demonios! ¡Van saliendo! ¡Los espíritus y mundos salgan en el nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Libera, libera Señor! ¡Libera, libera Señor! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Van saliendo, van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo! ¡Salgan demonios, salgan ahora! ¡Sal, espíritus y mundos, salgan ahora, salgan ahora! ¡Quema, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús! Gloria, 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 gloria a Dios Libera, libera Señor Jesús Libera Señor Libera, libera, libera Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria, 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 gloria a Dios Van saliendo, van saliendo los demonios Van saliendo Los espíritus malignos, salgan ahora, salgan ahora Tiene que salir, tiene que salir Salga la brujería de la yxiría, salga Demonio de brujería, sal ahora, sal ahora libera Señor, libera Señor, libera Señor gritando, gritando, gritando quema, quema, quema Jesús van saliendo, van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo van saliendo, van saliendo en el nombre de Jesús gloria, gloria, gloria gloria a Dios, gracias Padre gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén y amén, gloria a Dios aleluya todos digan amén Señor Jesús muchísimas personas han caído por tierra hombres y mujeres por acá, por allá, por aquí acá hay tres adelante ahí está la mujer que salió el día gritando, decía que quieren matarla a ella y a sus hijos, ahí esa mujer ya estaban gloria al Señor aleluya, que querían matar Dios no puede matar a nadie si Dios no le permite le pregunté y que le pasó a Goliath quien lo mató a Goliath, a Jesucristo claro que Jesucristo mató que fue David, sí, pero no fue el David sino que Jesucristo estaba con David mire esa mujer como la trae mira, mira ahí hay otra que está también poseída esto lo puede leer en la Biblia Hechos 19, no Hechos capítulo 8 versículo 4 lea eso mismo que está viendo ahí eso lo va a encontrar ahí gloria al Señor eso que escuchó allá eso lo va a encontrar en la Biblia Hechos capítulo 8 versículo 4 adelante Hechos de los apóstoles cuando dice Hechos de los apóstoles lo que hicieron los apóstoles ya lo tienen los apóstoles ¿quién eres tú? ay, ay, ay el diablo ¿qué cosa quieres aquí en la iglesia aprende a gustar la cosecha? matar ¿quién quiere matarme? a ti ¿por qué? a mí dice que quiere matarme gloria al Señor ¿qué te está pasando ahora? me quemo ¿te creen que se quema? claro que se está quemando la que grita no es la mujer por si acaso ¿quién eres tú? el diablo el diablo el espíritu del diablo el espíritu de Dios le está quemando bota la brujería bota la brujería dragón el diablo tiene cuatro nombres dragón serpiente antigua diablo y satanás es lo mismo mire cayó por tierra dice que me quiere matar sí, pues posiblemente me va a matar cuando me toque morir que me va a matar es él el que le va a matar a usted es él cuando Dios le permite y le va a permitir porque está establecido que los hombres vivan 70 años mira, mira ya grita otra vez ahí otra grita que te va a matar te va a matar siempre y cuando Jesús no venga si viene Jesús no te mata si no vas a ser arrebatado mira, mira como grita ahí está gritando el diablo le dije en elante que el diablo estaba acá o no ah claro que el diablo está acá no va a creer que está Dios y aquí todo lindo pues usted no deje sus cosas por ahí botadas ya porque el diablo está acá y utiliza a cualquier persona para ponerle mal pensamiento en su cabeza y hacer cosas que no convienen el diablo está acá también y se le mete a cualquiera por si acaso no es que está buscando a quien metérsela no quien vive vamos a y ahora vamos para que se levante y ahora vamos vamos a orar para que se levante levanta tus manos todos los días quema Jesús Espíritu demonio sal demonio sal en el nombre de Jesús amén levántense levántense levanta 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 todos todos levanta ese diablo que grita ahí es el que hace pelear a los países es el que hace pelear él no está diciendo quiero matarla porque es el que ha venido para hurtar matar y destruir Jesús dice el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia que me viva el diablo estaba en Goliat y Goliat a pesar de que era una talla arandaza cobarde bien con un escudo una barreta así de de lanza una jabalina así una bola con con como se llama con un fierro con púas que a cualquiera que lo agarraba inmediatamente lo dejaba frío ahí y con una espada en su cinto y David el siervo de Dios que pertenece al ejército celestial con una onda vengo en el nombre de Jehová y te corto la cabeza ahorita el Goliat también dijo ahorita te corto la cabeza y la doy la sabe yo te corto la cabeza ahorita pero con que le iba a cortar si no tiene espada con que le iba a cortar sacó la onda y le disparó y tenía un poquito aquí así para poder ver se suelto y por ahí entra la piedra y boom abajo el Goliat David corrió le sacó la espada le sacó la cabeza y se la llevó colgando así ¿quién vive? pues el diablo ahí el diablo sabe el diablo sabe que no es David el diablo sabe que es Jesús por eso él no mencionó a David ¿quién lo venció a Goliat? Jesús porque Jesús también estaba en esos tiempos no se cree que Jesús solamente ahora no en esos tiempos también existía sino que estaba el ministerio de Jehová ahí en esos tiempos pues se habla de Jehová después viene el ministerio de Jesucristo ahora viene el ministerio del Espíritu Santo que es el que está quemando aquí ¿quién viva? este es el fuego que descendió cuando Elías pidió fuego y consumió el holocausto es el fuego Dios es fuego consumidor mire la mujer está ahí normal que se estaba quemando no se quemó nada el que se quemaba era el que hablaba por la boca de la mujer el diablo que vive el diablo es un espíritu de eso tiene que cuidarse vamos ahora ahora para que el Señor confirme la sanidad después de tu oración busca la enfermedad y el que se sanó que era su testimonio puede pasar unos cuatro nomás porque vamos a hacer la unción de aceite ahorita levanta tu mano diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacob le dirás en esta mañana estoy viendo maravillas aquí en Iglesia pentecostal la cosecha ten misericordia que confirma la sanidad en mi cuerpo envía sanidad como dicen Jeremías 33 6 y aquí yo les traeré sanidad medicina y los curaré y le revelaré abundancia de paz y de verdad si Señor confirma tu palabra en el nombre de Jesús amén busca ahora la enfermedad busca el que tenía cáncer tumores el que no veía haga pruebas y el que cesa no pase si alguno todavía tiene algún dolor ya vamos a hacer la unción con aceite con aceite también va a haber sanidad a ver Señor que el diablo grita a ver pasa para acá algo tengo que recibir su nombre Ana Sandoval que sintió la acción que hicimos que me quemaba que me quemaba escuchaba que ella le gritaba si el diablo si usted me quiere matar no el diablo si me quiere matar quiero matar también por su boca ha venido enferma si cuando me paré de la silla me dolía la cintura y me hincaba mi cabeza ¿hincaba su cabeza? si y ahorita dura ahorita ya no hay si ahorita ya no hay milagro adiós aplauso para el Señor Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria la honra del Señor Jesús vamos a escuchar aquí un testimonio de un abuelo que ha venido con su nieta que ha estado enferma y Cristo le ha sanado a través de las oraciones de la iglesia apente contra la cosecha ¿cuál es su nombre? Juan se dice cuente el milagro que ha recibido a través de las oraciones en la iglesia apente contra la cosecha ¿qué milagro ha recibido? pastor hace dos años que aproximadamente dos años que mi niña cayó enferma no podía caminar se caía la ciencia médica le detectó que tenía problemas en el cerebro y que iba a quedar así para todo el resto de su vida y yo me sometía a ayunos y oraciones pero la ciencia médica lo seguía tratando y yo ahí hasta que último lo han llevado a Lima al hospital del niño y la ciencia médica para hacerla ver ¿y no recibió nada? no recibió nada pero yo he tenido confianza que ya ella está sana porque camina lo único que tiene un poquito de dolencia es sus piernas se caía se caía desde la noche a la mañana se cayó se oraba venía a la iglesia pedía al señor y de ahí Cristo la fue libertando si la fue libertando hasta el día de hoy ya camina porque se caía se caía ¿qué edad cayó la enfermedad? hace dos años hace cinco años pastor porque ya tiene siete años dos años le vino y cinco años se enferma dos años dos años dos años se enferma la llevaron a Lima y nada y ahora viniendo a la iglesia se aprende a la cosecha Cristo ya le sanó está contenta ¿no? estoy contento pastor y gracias al señor Jesús que la sanó si camina corre tiene un pequeño aplauso por ese Jesús damos gracias por sus testimonios para la gloria y la oración de Jesús su nombre Carmen ya recibió sanidad que le dice apenas la cosecha el día miércoles 8 de enero de 2020 ya sanó pastor mi hermana el día domingo eran las una de la tarde su bebé estaba que se quejaba demasiado no podía ni respirar la bebé y ella me dice hermana ven llorando dice hermana ven mi hija me está bien mal y yo fui como usted estaba en cena y yo escuchando la radio la llevé la bebé la puse en la radio la bebé se desesperó gritaba gritaba yo le dije más reprendí yo el diablo y cuando lo reprendí mi sobrina se quedó tranquila y sana y curada sin ninguna dolencia en ese momento estamos haciendo cena conectó la radio el programa la voz y comenzó allí a ayudarse y Dios hizo el milagro si cuando estaban orando orando por todos los enfermos ahí fui en ese momento ahí mi sobrina comenzó a gritar a desesperarse y después queda sana y curada y de ahí ya queda sana y curada que tenía su sobrina estaba con bronquio mi hermana lo iba a hacer poner ampolla para que le quitaran los bronquios no le más se peoró mi sobrina y con la oración por la radio la voz de salvación Cristo le sanó si yo la comencé a orar en Túcume damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús así es oyente la radio a través de la radio también se sanan oyente esta mujer su familiar una niña enferma y cuando estábamos haciendo la campaña en Chosica del Norte donde está la sede nacional ella comenzó a orar con nosotros el diablo se manifestó y ella seguía reprendiendo reprendiendo y después se quedó tranquila sana y curada quien la sanó el señor Jesucristo a través de las oraciones por cadena radiovisión en los 770 de la amplitud movilada su nombre Ángela Pupuche Benítez ya recibió sanidad aquí en la iglesia aprende a votar a cosecha hoy día miércoles 8 de enero de 2020 ya sanó ya ayer dije que me venía a la iglesia para la acción con aceite me ha dado un dolor de estómago ya no hay dolor de estómago Cristo le sanó aplauso para el señor damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de Jesús su nombre Marina y la bendición ya recibió sanidad aquí en la iglesia aprende a votar a cosecha hoy día hoy día que estamos miércoles 8 de enero de 2020 ya sanó y quiero dar el testimonio de mi hijito que hace un mes me salió una bola aquí en su lado si no pero el doctor me decía que no era tumor sino era que se había chancado con algo si aquí tenía en esta parte una bola grande y lo llevé a sacar ecografía no le salía nada medicina me la recetaron los doctores tampoco no le hacía nada después lo traje aquí a la iglesia lo oraron por dos veces vine hice un voto y hay unos y ya desapareció ya no tiene nada el tumor en la iglesia pendejo trago secho usted vino oró hizo un voto a dios y dios le escuchó su oración y ahora está sano su hijo ya no tiene nada ya tres años damos gracias por su testimonio para la gloria y la obra del señor jesús ya no pasa mucho ya no ya con dos personas nada más y usted se queda temor tres personas nada más acerca su nombre Sandra Vidal Reino ya ya recibió sané aquí en la iglesia pendejo trago secho día miércoles 8 de enero de 2020 ya sanó ya ya sané el día domingo caí mal que no podía ir caminar usted cayó enferma que no podía caminar podía ir caminar la mitad de este el día domingo de los hermanos de la iglesia de la cosecha me oraron y de ahí comencé a caminar Dios le sanó Dios me sanó y a dónde estaba usted en mi casa yo estaba con mis abuelitos ahí hasta mi familiar yo estaba en mi casa enferma bueno en la Colorado por morrope y de ahí queda sana y curada cuando los hombres de Dios de la iglesia pendejo trago cosecha fueron a orarle Dios le sanó Dios me sanó y ahora estoy contento aplauso para el Señor Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Señor Jesús su nombre María Sandoval ya recibió esa niña aquí en la iglesia pendejo de la cosecha hoy día miércoles 8 de enero de 2020 ya sanó ya mucho me dolía la cabeza la cintura los pies ahorita he propendido un ayuno ya no me duele nada ya estoy ya milagros aplauso para el Señor Jesús oyentes el diablo está gritando una mujer mira mira que terrible ahí está el diablo así se le saca oyentes al diablo en la iglesia pendejo de la cosecha véngase usted también para sacarle los demonios véngase venga usted candidato para el congreso también 20 para sacarte los demonios acá para que hagas un para que seas un congresista con sabiduría de Dios y no sabiduría terrenal sabiduría terrenal la Biblia dice animal diabólica mira el diablo como grita Dios lo es terrible su nombre Grimaldo Santo Esteban y ahora sigo sanidad que la iglesia aprende a estar a cosecha hoy día miércoles 8 de enero del 2020 ya sanó si venía que me olía mi cabeza todo mi cuerpo y ahorita agradezco a Dios que mi señor Jesús me ha sanado si estoy sano mi señor Jesús la iglesia pendejo la cosecha aplauso para el señor Jesús grita Satanás grita más grita más sigue gritando gloria al señor amén se da cuenta como se saca el diablo el diablo solamente sale en la verdadera iglesia de Cristo en iglesias falsas no sale nada y si se va de aquí un predicador a predicar ahí olvídese usted hasta el pastor cae por tierra hasta el pastor se va por tierra gloria al señor aleluya ya se liberó la señora mira grita ahora ya no grita porque ya el diablo se fue para abajo cae la mujer por tierra el espíritu se va para abajo su cuerpo no porque su cuerpo de ella ahora ya está libre quien vive ya vamos a la unción con aceite vamos a ponerlo de pie usted se pone en un costadito para ahí a la serie la ubican a la señora que está ahí para que puedan pasar si 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 de una vez pero tranquilos pues oye oye no corran pues ahora ya comienzan a correr aleluya y como para aceptar a Jesús no corren que el diablo los sostiene pues oye a donde vas a aceptar a Jesús no y ahora si los sueltan porque ya saben que se va a ir para afuera ya de una vez que salte de acá de eso ya no poquito más atrás poquito más atrás porque pasaron tan adelante más atrás más atrás más atrás los demás todavía esperen 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 vamos a la unción aquí tenemos aceite de aceite se compra en la tienda ya no se dejen engañar por falsos profetas que dicen aceite de Jerusalén no se si será de Jerusalén del Perú de Chile no se pero es aceite aceite es aceite ya el agua también es agua que tienes del Perú algo te dicen el agua de Jerusalén y le venden agua el agua de Jerusalén o la de acá es la misma el aceite de Jerusalén o el de acá es lo mismo cuando deja de ser lo mismo el aceite cuando el pastor ungido por Dios ora por este aceite ya no es aceite sino es un aceite ungido con ese poder que ha agredido a los demonios ese poder entra acá y esta oración se va a ir y el demonio no va a poder soportar no va a poder soportar y finalmente tiene que ir porque la oración que el pastor hace acá se la pone en la cabeza y se va con esa oración y esa oración así usted vaya ya haciendo otra cosa como usted tiene la unción con el aceite esa oración sigue allí y el diablo la está escuchando usted no escucha nada usted escucha un momentito acá pero el diablo si la va a escuchar que a mí vea hasta cuando hasta que se lava su cabeza ahí desaparece la unción pero de todas maneras queda la sanidad ahí va a acontecer si es que no la recibió ahorita porque su fe no le acompañó vamos a orar vamos a orar pues de acente ya comienza a decir gloria 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 glorioso dios y para celestial te damos gracias en el nombre de jesús mire tus aceites señor bendícelos señor bendícete gracias